Hola, soy Valentina Ortoba y vengo a hablarles sobre el beneficio universitario, donde encontrarás múltiples beneficios para nosotros los estudiantes. Como les son, servicio médico, servicio de enfermería, servicio de psicología, pastoral universitario, grupos culturales como baile, teatro y música, selecciones deportivas como baloncesto, tenis de mesa, entre otros. También tenemos convenio con entidades públicas y privadas. Te invitamos a hacer uso de todos los servicios de nuestra universidad.